Si mi lógica me lleva a decir que yo sería feliz con alguien de mi mismo sexo, pero Dios me dice que no, que hago caso a Dios, aunque no me dé una explicación. Sí, claro. Es como que sentís un amor enorme, se abre algo grande, no sé, es como que sentís que te atraviesa. Te caes, yo te levanto en el buen sentido de la palabra, luego veremos por qué se cae, inteligencia emocional, respira, quente lo bueno, salga lo malo. Muy buenas a todos, estamos aquí en la Feria Magic de Barcelona, acabamos de llegar. Ya sé que hace poco más de mes y medio que fui al Congreso de Ufología también en Barcelona, pero es que parece que Barcelona se ha convertido en la capital mundial de este tipo de eventos y este, personalmente, no me lo podía perder. Esta feria es un encuentro de todo lo alternativo y paranormal, hay desde ovnis, se habla de lo paranormal, se habla de tarot, de reiki, tenemos varios stands, desde te pueden leer las manos, te pueden tirar las cartas o te pueden hacer reiki. Vamos a intentar vivir alguna de estas experiencias. Vamos a ver primero a una maestra reiki y tarotista, que además nos va a hacer un reiki colectivo en directo y hoy voy a estar ahí en primera línea, por supuesto. Pero las estrellas de hoy son dos. Por un lado, Braco, que ojo a esto porque vais a flipar, pero es un gurú que va alrededor del mundo simplemente posándose delante de la gente y mirándoles. Y la segunda estrella de este día es el maravilloso y mítico Padre Apeles. Lo conoceréis porque hace años estaba siempre en los platos de televisión, en Tom Bola, en todos estos programas del cotilleo que sí dijeron que tuvo un lío con Yola Berrocal. Bueno, ha estado siempre en el salseo mediático, pero de unos años a esta parte ha estado más desaparecido, se ve que ha reorientado su vida hacia el bien y hoy creo que va a dar una conferencia sobre Lucifer o algo así. Y bueno, ya sabéis que mi objetivo aquí no es ni burlarme de nadie ni burlarme de esto, es más bien observar, aprender y saclar mis conclusiones, sobre todo de por qué. ¿Por qué Braco, mirando a la gente, la gente siente esas cosas? ¿Cómo funcionan estas experiencias de su gestión colectiva que también hemos visto en multitud de religiones y eventos religiosos masivos? Y cuando acabe la jornada, pues sacaré mis propias conclusiones y lo dejaré abierto, sobre todo para que vosotros penséis lo que queráis. Venga, que no me enrollo más, que hay muchos estantes y muchas cosas por ver. A ver qué se cuece hoy. ¡Vamos! Bueno, estamos con una tarotista y maestra reiki que nos va a hacer una sesión de reiki colectivo, así que nos ha pedido que nos descalcemos, que nos quitemos cosas metálicas. Vamos a ver qué pasa. Yo voy a seguir aquí como si nada. Entonces me he permitido traerme mis cartitas. Voy a elegir alguna persona al azar y quiero que tenga un mensaje. Vamos a ver, que yo me he fijado antes en ti. ¿Eres tu nombre? A lo hago. Mira, aquí lo que te están diciendo, el mensaje que te llega, es que por fin te independices de todo el mundo y que tienes adelante tú solo, por favor. Porque tienes todas tus herramientas, toda la conexión y todo el amor por hacerlo. Pero tú te equivocas cuando decides que lo que tienes que hacer por ti. Estás sentada. Yo te la he dicho. ¿Tú creas? Ok, lo que voy a jugar. Bueno, venga, va. Muchas gracias, Ingrid, por hacerla. Mucho cuidado, porque me pueden quemar en la hoguera. Soy medieval, ¿eh? Pero bueno, yo creo que me quemaron en su momento. Que debían de haber escuelas y universidades, que estamos trabajando ya 35 o 36 años de astrología. Vamos a entrar ahora mismo a la conferencia de Braco, que es un vidente famosísimo, que seguro que os sonará porque ha estado con actrices, actores, modelos como Naomi Campbell. Tiene un séquito de gente, incluido doctores, que le siguen por todo el mundo. Y vamos a entrar a su conferencia. Él solo sale 5 minutos y con su mirada se supone que sana cualquier mal de las personas que estén ahí dentro. Vamos a ver qué tal la experiencia. No se puede grabar, así que luego os cuento las impresiones. Vamos. No se puede grabar. Bueno, nos cuentas un poco qué sensaciones has vivido. Pues sí, mira, la sensación básica, ha habido un momento en que he sentido mucha libertad interior. He sentido como que se desbloqueaban ciertas cosas y ciertos estados internos y podía sentir esa plena libertad. Es como que sentís un amor enorme, un amor tremendo que te llega, se te expande todo el pecho, se abre algo grande, no sé, es como que sentís que te atraviesa. Entonces, lo que he sentido yo es toda una fuerte energía que me ha entrado dentro, fuerte calor que me ha dado mucha paz, mucha paz. Pienso, también creo que también tiene una parte de lo que es el mundo comercial que vivimos. El mundo comercial que vivimos, ¿cómo se expresa? Como que se transmite esta mirada también para quizás algunos, de alguna forma, pues provechos mundanos, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Como todo el mundo trabajamos, tú y yo. ¿Pero crees que no podemos explicarlo en términos de sugestión o de placebo efectos? Porque la religión también juega con esa sugestión, con la gente hablando en un Congreso y haciendo un efecto también en las personas. ¿Pero crees que este es un efecto único, un ser humano único? Creo que tiene un hermoso único. Pero quizás tú dices sugestión, o lo que sea, pero... No, no, no te hagas, porque hay ejemplos que he visto que no puede ser explicada con esta frase. Y así, ¿bes? No masses tiene que hacerlo. Pero creo que para mí, fue generosa en mi vida, diro también en su trabajo. Tenho más energía, soy más positivo, me siento más feliz, med Actuación y me sientes experiencias en mi embora. Bueno, pues son las cinco y media de la tarde y acabamos de comer. Sí, un poquito tarde. Estamos un poquillo cansados, como diría el gran Rajoy. Señoras y señores, si me lo permiten, me voy a ir porque estoy un poquillo cansado. Gracias. Pero nos queda al padre Apeles, que evidentemente no nos lo vamos a perder. O sea, si os digo la verdad, la experiencia que he vivido con el Pratzo ha sido una de las cosas más inexplicables que me he encontrado yo en la vida. Y no porque yo haya sentido nada de la energía ni absolutamente nada de lo que se supone que se debe sentir con la mirada de este hombre, sino por ver y observar cómo que un tío salga a un escenario y durante tres, cuatro minutos te mire fijamente a todo el público, cause unos efectos tan intensos como los que ha causado en alguna de las personas. Habéis visto que he entrevistado a algunos de los que acababan de salir, pero justo los dos primeros, que eran los que más rápido han salido, que eran como los dos más escépticos, no funcionaba el audio. Pero bueno, podéis ver por sus caras, que las voy a poner de fondo, que me estaban contando que no habían sentido nada, que no sabían muy bien qué había pasado, pero que ellos no habían sentido absolutamente nada. Pero la realidad es que otra gente se ha echado a llorar, dice que ha sentido una energía muy intensa, incluso el médico, supuesto científico, me contaba las experiencias que tendría que haber sentido yo, que no he sentido. Lo del caso de Pratzo me recuerda a los grandes movimientos de gurús, que han llegado a ser sectas grandísimas con gurús hindúes y este tipo de cosas, y también a la religión más exacerbada, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Con estos eventos masivos evangelistas, que la gente se desmaya, que se cae al suelo, que llora, que convulsiona, cómo se crea un ambiente de sugestión colectiva tal, en la que algo tan banal, entre comillas, como que una persona en la que tú has depositado su confianza, te mire fijamente, ya te va a despertar en ti un torrente de emociones. Yo sí que creo que se puede explicar con la sugestión, porque lo vemos en multitud de casos, como acabo de decir. No creo que el tal Pratzo, evidentemente, tenga ningún poder especial, más allá de lo que la gente espera y quiere que ocurra, Y me sorprende que tanto el médico al que he entrevistado, como neurocientíficos, psiquiatras, estén diciendo que si esto es algo, una conciencia diferente, que si los poderes de Pratzo, que no sé qué, es algo que me parece que escapa bastante del método científico al que todos debemos aspirar. Si de verdad creéis que tiene ciertos poderes, vamos a intentar demostrarlo mediante el método científico, ¿no? Porque evidentemente las experiencias individuales no se pueden colectivizar. También se habla mucho, ¿no?, de Pratzo, de que el don que él generosamente comparte con el mundo, que es todo desinteresado, que él simplemente canaliza la energía que le han dado. Sí, pero entrar a este evento, aparte de lo que cuesta entrar al evento, 10 euros más para asistir a esta sesión de Pratzo. Había como unas 200, 300 personas, tres días que lo ha hecho, la sesión, se han llevado 9.000 pavos, solo en tres días. No me vas a contar que es algo desinteresado, venden libros, estaba la gente haciendo cola para comprar sus libros, comprar DVDs, pues claro que no es desinteresado esto, no nos pueden vender la moto en ese aspecto. Nacho, el cámara y editor de La Gata ya ha conocido, dice que él sí que ha sentido cosas. ¿Qué ha sentido, Nacho? Me rugía el estómago porque tenía hambre. Vemos que las experiencias han sido diversas y siempre muy intensas y muy trascendentales. Y bueno, después de este pequeño break vamos a volver al Magic. Quiero que me lean las cartas a ver si es posible, así que vamos a buscar a alguien que se preste a hacerlo y vamos a seguir un poco con ello. Acompáñadme, por favor. Bueno, me han dicho que se van a cumplir todos nuestros deseos al final de la tarde, que nos van a quemar en este caldero que veis aquí. Yo voy a poner mi deseo, que es lo que más deseo en este mundo, y a ver si se cumple. Bueno, me gustaría contaros o explicaros algo de lo que acabo de presenciar, pero es que sinceramente no he entendido nada de lo que pasaba ahí dentro. Mejor no saberlo, yo creo. Bueno, que ya empieza el padre Apeles, el rey de este día de hoy, así que vamos a ver qué se tiene que contar este hombre. Esta chica se había dedicado durante un tiempo a la portografía. Era lo que llaman una actriz portográfica. Ha dicho que el demonio hoy en día está más presente que, por ejemplo, en la Edad Media. Y yo he escuchado a mucha gente también de la Iglesia como usted, que, por ejemplo, relaciona la libertad del individuo hoy en día, la libertad, por ejemplo, sexual, la libertad que hemos tenido las mujeres en estos últimos años para poder decidir más por nosotras mismas, poder decidir sobre nuestros cuerpos, sobre con quién queremos estar. Y también es una sociedad cada vez más avanzada en relación a, si queremos estar hombres con hombres o mujeres con mujeres, cada vez la sociedad no afecta más. Y veo que mucha gente, entre el suelto, de la Iglesia, lo relaciona esto con la tentación demoníaca, una tentación del demonio. Mi pregunta es, ¿cómo, si no es un pacto incongruente, si Dios existe y realmente lo que quiere es amor, y que la gente se quiera libremente, y que sea feliz en sus vidas, ¿cómo es posible que esta libertad hoy en día que tenemos sea más obra del diablo que no de Dios? A ver, no es verdad que en nuestra... O sea, algunos plantean, por ejemplo, el tema este de la moral, como si a lo largo de la historia hubiese un desarrollo hacia el bien. Entonces, seguir siempre nuestros instintos, no siempre es lo mejor, sino hacer la voluntad de Dios. La mujer que se cree más libre, y en muchas ocasiones, ¿qué se ha convertido? Se ha convertido en un objeto sexual, en un juguete para los hombres. El aborto no es disponer del propio cuerpo, sino es disponer de un cuerpo que está dentro de su cuerpo. Es decir, de una persona con un alma y una dignidad. Pero es que además, luego desde el punto de vista empírico, precisamente hay muchos casos de posesión en mujeres que han abortado. Porque lo que más tiene el diablo, precisamente, es que la gente no llegue a nacer, a ser feliz y a gozar de Dios. Pero es eso, yo veo un poco de incongruencia en el sentido de, sí, seamos libres, pero libres para hacer lo que Dios considera que está bien. Entonces, no es una libertad real. La libertad es la facultad. O sea, Dios te dice, eso está bien y eso está mal. Ahora tú haz lo que quieras. Eso, haz lo que quieras, es la libertad. Pero en realidad la libertad tiene que ir enfocada hacia el bien. Ya, pero hay cosas que Dios dice que están mal, que no te da una explicación de por qué está mal. No, no, claro, ya te digo. Entonces hay que obedecer ciegamente algo. Es la fe, es la fe, claro, hay que obedecer. Si no, no tendría gracia. Si tú ya lo vieras todo, lo supieras todo, entonces no estaría haciendo un acto de fe, estaría dando un acto de mero raciocinio. En cambio, si tú te crees algo, porque te lo digo yo, es que me demuestras con eso amor, me demuestras confianza en mí. Ya, pero no pensamos por nosotros mismos, entonces. Sí, pensamos. Y yo pienso y digo, a ver, ¿qué es lo que me conviene? ¿Quién sabe más, mis padres o el vendedor de droga de la puerta del colegio? Claro, pero me pones ejemplos muy claros. Evidentemente drogas está mal, claro. Pero si a mí Dios me dice que yo no puedo estar felizmente con una mujer, por ejemplo, Dios me le dice que no, ¿por qué no? Entonces, si mi lógica me lleva a decir que yo sería feliz con alguien de mi mismo sexo, pero Dios me dice que no, que hago caso a Dios, aunque no me dé una explicación. Sí, claro. Eso es injusto, ¿no? Porque haces a personas infelices y reprimidas. No, pero ¿por qué va...? A ver, reprimir, todo el mundo está reprimido. Todo el mundo tiene que reprimir algo, si no mal. Es decir, si cada persona cuando se enfada le dieron puñetas a otro, no, se reprime. No dices... Porque haces mal a un tercero, pero ¿quién haces mal queriendo libremente a otro? Todo esto lo están grabando y todo esto va a salir en YouTube después. ¡Madre mía! La de comentarios que voy a tener negativos, ¿verdad? No, abre de todo. Tranquilo, yo me llevo la mayor parte siempre de haters. Pero te da igual. Te da igual. Claro, es que lo importante es ser valiente y decir lo que se piensa, confrontar y decirles tengo razón o no tengo razón. Mientras haya respeto entre las partes, eso es básico. Eso me ha gustado. Bueno, pues un placer. Tu comentario, igualmente. Me llamo Rosa y hago quiromancia y luego también tema de telepatía, astrología y oráculo, ¿vale? Luego tendríamos que tener un proyecto de trabajo que también está ahí, pero está interrumpido por algún estudio y que le falta a usted terminar. ¿Puede ser o qué? Yo he terminado todo. Pero yo... Mire, no te gusta estar donde estar y con quién estás porque te caes. Yo te levanto en el buen sentido de la palabra. Luego veremos por qué se cae. Inteligencia emocional. Respira, quente lo bueno, salga lo malo. Impetuosa. Si es usted inteligente y no controla las emociones, pues vaya desastre. ¿Aún vive con los padres o qué? No, estoy independizada. Puede ser que le salga un trabajo diferente al que tiene, con proyectos que usted pueda crear, porque usted ve cosas del más allá. Entonces, algo que pueda desarrollar usted un libro o desarrollar un trabajo propio. Bueno, esto es una prueba de sensibilidad extrasensorial y es que tienes que pasar las manos por encima de los interrogantes y la que te transmita algo, la coges y te va a decir algo sobre ti, el tarot. Así que vamos a hacer la prueba, a ver qué me sale. El diablo. Estaba clarísimo. A mí me parece que la campaña de Pedro López, por ejemplo, que está realizando con estos temas, me parece una auténtica caja de brujas, ¿no? De hecho, yo escribo un libro que se llama caja de brujas, no tiene nada que ver con esto, pero a veces lo relaciono, ¿no? Que digo, ostras, vale, está bien, hay que luchar por ser decentes en todas las disciplinas, pero es que parece que los únicos delincuentes sean aquellos que ejercen estas disciplinas. Pero lo que se intenta es que salga de la sanidad pública el tipo de terapias que no están demostradas con evidencias científicas. Efectivamente. No es una caja de brujas como tal porque no se pretende prohibir el reiki, pero sí que no se presenta en hospitales públicos como si fuera algo que funcionase, por ejemplo. Pero ahí está el problema. Para mí es cuando, y eso ya es una opinión personal, obviamente, es una opinión personal en la cual hemos perdido el norte de para qué tiene que servir la ciencia y para qué tiene que servir el conocimiento. Es decir, ¿por qué tenemos que prohibir la sanidad pública? ¿Por qué no ese debate se aplica a los médicos que lo están tratando? Porque hay médicos que no lo utilizan, pero médicos que sí. Mi percepción, que ya lo hemos comentado antes un poco, es que este espacio tiene cosas muy interesantes, por ejemplo, lo que has dicho de la aproximación histórica de Jesucristo, incluso hay temas históricos paranormales, lo de los ovnis, que incluso es, yo creo que es digno de investigar y de seguir ahondando con ello, pero luego también hay prácticas que yo creo que la ciencia como tal ya ha descartado, ya hay mucho tiempo de evidencias científicas que indican eso y es como que se mezcla un poco todo. Yo creo que puede haber que haya terapias y tal, que intentar sustituir tratamientos médicos o que te proponen curas realmente, algo que puede ser incluso peligroso, si se sustituye por un tratamiento médico real, como podemos decir, la homeopatía, he visto, reiki y tal, ese tipo de cosas que yo creo que al meterlo todo en un mismo saco, es como mezclar un poco churras con merinas en ese aspecto, ¿no? Siempre lo hay, nosotros intentamos que tenga una coherencia, es muy difícil, bueno, es como cuando tiene alguien un coche que está en muy mal estado, posiblemente, o que está en un estado mediocre y tú tienes que ir poniéndolo y mejorándolo poco a poco, cuando lo vas haciendo no siempre, cuando vas de viaje ese coche está impejable, está perfecto, pero vamos a intentar que esté lo mejor posible, es lo que estamos haciendo con más, obviamente hay cosas que no acaban de todavía, por ejemplo, en el público cuando hago mis programas, cuando hablo siempre digo lo mismo, hay terapias y disciplinas que pueden ser lícitas muy bien, pero lo que nunca jamás se debe dejar y yo no acepto que nadie lo diga, es dejar un tratamiento médico oficial por una terapia alternativa, no. Madre tierra y quemaremos estos deseos para que se deben también a los niños. jornada terminada. Ha sido yo creo que lo más intenso de reportajes que he hecho nunca. Me han leído las manos, me han adivinado el futuro, me han hecho reiki colectivo, me han mirado con una mirada sanadora, he discutido con el padre Apeles, he pedido un deseo en un caldero, bueno, ha sido completo, completo. Al final, la conclusión a la que siempre llego cuando voy a este tipo de eventos es la necesidad increíble que tenemos las personas de creer en algo o de darle un sentido a nuestras vidas, que es lo que vemos en todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasaba con Bradshaw? Esto es como si fuera Jesucristo. Aparece un hombre, tres minutos, se queda mirando a la gente y produce unos efectos increíbles en las personas que yo ni puedo llegarme a imaginar porque me siento muy fuera de ese ámbito. Lo mismo con el reiki colectivo y personas llorando. Al final, no es que ellos estén haciendo nada porque ni Bradshaw tiene poderes ni la señora esa está transmitiendo ninguna energía con sus manos, pero es que eso queda a un segundo plano cuando ves el efecto que tiene en ciertas personas, ya sea por su gestión colectiva o hipnosis colectiva que lo llevamos viendo muchísimo tiempo. Y desde siempre la religión con sus rituales, sus tribus, sus danzas también causaban esta especie de hipnosis colectiva o de su gestión en la que podías llegar a sentir cosas dentro de ti o incluso tener alucinaciones. Pues esto que vemos aquí realmente es muy parecido y nos lleva a pensar hasta qué punto el poder de la mente humana que nos lleva a pensar imaginar cosas y sentir cosas donde no las hay porque necesitamos ese despertar nuestro. Por eso, por ejemplo, decir que el tal Bradshaw es un estafador creo que sería quedarme corta en el sentido de que no entendería bien sociológicamente el efecto que puede producir. Yo ni lo entiendo ni lo comparto y me parece que todo este tipo de cosas juegan un poco con las ilusiones de la gente que necesita ese ser superior. Pero también tenemos el otro lado por ejemplo lo que hemos visto de que si los colores sanan que es algo que se inventa un hombre y se hace de oro con ello o incluso el reiki que al final es el invento de un tío y se ha hecho de oro mucha gente con el reiki fingiendo que tiene poderes curativos cuando no lo es. Yo esto ya sabéis que soy muy crítica con este tipo de cosas porque entiendo que se están aprovechando de la necesidad de las personas. Dos menciones honoríficas uno mi beef con el padre Apeles que yo creo que ha sido espectacular como se ha creado hasta un corrillo después con este debate tan interesante y mención honorífica número dos y es que me han leído las manos y me han intentado adivinar el futuro pero la verdad es que no ha salido demasiado bien. ¿Queréis que lo suba en un vídeo aparte porque realmente si no este vídeo quedará muy largo y son 10 minutos de adivinación del futuro? Podemos ir analizando cómo me han hecho la adivinación y qué han acertado y qué no. Dadle like si queréis que lo suba aparte en otro vídeo y hablo un poco de la astrología del efecto Forer y cómo funcionan este tipo de adivinaciones y subiré mi adivinación que sé que os gusta este tipo de salseos. Bueno pues nada ya sabéis agradezco muchísimo el apoyo que os suscribáis que le deis like y que lo compartáis y apreciéis que vaya a este tipo de eventos. Muchísimas gracias a la organización que se han portado de maravilla conmigo y así de verdad que da gusto que acepten a personas que piensan diferente para que pueda venir a este tipo de eventos también. Muchas gracias gracias a vosotros gracias a vosotros sobre todo por verme y por estar ahí siempre no sabéis cuánto lo aprecio que ha pasado se ha matado Paco pero bueno nos vemos en otro vídeo muy pronto y adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!